Me gusta mucho de mi madre porque es muy buena y la quiero mucho porque me gusta mucho de ella y que me compra lo que yo quiero y me gusta mucho como habla, me deja todo y la quiero mucho y hoy le quería cantar una canción porque es el día de ella y que la quiero mucho.